Si bien las aguas del río Paraguay siguen bajando, según un estudio realizado por técnicos de la Dirección de Meteorología y de la Dirección Nacional de Navegación y Puertos, la tendencia es que el río vuelva a subir a fines de noviembre, debido a la temporada de tormentas con granizadas que se pronostican para septiembre e intensas lluvias para los meses de octubre y noviembre en Asunción, zona centro y sur del país. Sumado a esto, se prevé la llegada del fenómeno climatológico denominado El Niño. Desde ahora hasta aproximadamente fines de noviembre, el río Paraguay está en un franco proceso de descenso. Estimamos que estaríamos llegando a los 4 metros 50, partiendo de 7.38 a inicios de julio. Ahora bien, para el mes de junio, entre mayo y junio del 2015, tenemos un 80% de probabilidades de que se presente un fenómeno del niño. ¿Con qué característica? Niño moderado. ¿Y qué representa el niño moderado? Entre 100 a 200 milímetros de lluvias más. Entonces, para esto, la Secretaría con otros organismos de estudio con rigor científico, estimamos que desde diciembre del 2014, fines de noviembre, se iniciaría el proceso de ascenso del río y podríamos llegar hasta los 8 metros en nivel del río en su curso. Debido a esta situación, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional pide a las familias damnificadas no regresar a sus hogares, por lo menos por un buen tiempo. Ahora, como Estado paraguayo, queremos recomendar a las familias que, en lo posible, no vuelvan a sus lugares de orígenes en ambos bañados. Porque, en atención primero a que vamos a necesariamente tener que volver a evacuarlas en algún momento dado. Tenemos la información con rigor científico y eso nos indica que sería, no digo absurdo, pero sería hasta imprudente que las familias vuelvan. Según el ministro Roa, hasta la fecha, la Secretaría de Emergencia Nacional ya desembolsó cerca de 4.000 millones de guaraníes por el traslado de 17.000 familias ribereñas de Asunción. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.